Es muy importante no olvidarnos de que una porción de mexicanos muy relevante, muy importante, está padeciendo los estragos, las secuelas de los terremotos que afectaron al sureste del país, el Istmo de Tehuantepec, y ahora además hasta inundaciones con la situación climatológica como está en aquella zona. Y bueno, pues un grupo de leoneses se ha dado la tarea de conjuntar la solidaridad, lo que quieran donar, el esfuerzo que se quiere hacer desde esta zona del país para apoyar a los oaxaqueños, a los chapanecos, incluso guerrerenses. Pero bueno, básicamente ahorita la emergencia más fuerte es Oaxaca y Chapas. Yanet Trejo, integrante de Community Center León, nos pidió venir a platicar, desde luego que de inmediato le dijimos con mucho gusto, porque el domingo sale una caravana, Yanet, de León hacia allá. Así es. Platícanos. Gracias. Pues el objetivo inicial era solamente llevar lo que nosotros podíamos hacer con nuestras manos, que era ayudar a hacer una reconexión de la energía eléctrica a las casas. La compañía de luz y fuerza del Estado, pues, tiene mucho trabajo, van muy lentos. Sí están restableciendo la luz pública, pero las instalaciones eléctricas de las viviendas, pues, obviamente están... Está todo colapsado, las propias viviendas. Exactamente. Pero ¿se pidió esta ayuda? No. No. Entonces, lo ofrecen. Exacto. Dijimos, ¿qué tenemos? ¿Qué sabemos? Tenemos herramientas, manos, vehículos y podemos... ¿Cuántos técnicos de León? Vamos... Bueno, en total, como técnicos son ocho, en realidad sumamos dieciocho, los otros diez, pues, somos manos, porque también, pues, digamos, vamos a ir hasta allá, pues, hay que aprovechar y llevar los vehículos llenos hasta el tope de ayuda. Empezaron a pedir ayuda también. Así es. ¿Qué tipo de... De ayuda. ...de objetos, de cosas son las que hacen falta? Primero, decidimos investigar para saber, para que la ayuda sea... Lo que haga falta, ¿no? Exactamente. Entonces, nos contactamos con un periodista del lugar, del Istmo. ¿De qué parte de Oaxaca? De... Este litzmeño. ¿De qué parte? ¿Pochitán? Tehuantepec. Sí, Tehuantepec. Es un medio local... Bueno, él está haciendo una labor súper importante desde la semana pasada, que es coordinando muchos esfuerzos, ya que sí está llegando mucha ayuda, nos comentaba, mucha, mucha, pero se está centralizando en las alcaldías y en los DIFs municipales. Y hay notas que denuncian que esta ayuda no está saliendo la gente, ¿no? Exacto. Que se está guardando en bodegas, se está acaparando, y hay quien teme que hasta sea para las elecciones. Exacto. Incluso están dándole prioridad a las personas que son afines con los partidos políticos que los llevaron a ellos a dirigir esas instituciones. Entonces, no está llegando a los más necesitados. Él me ha mandado infinidad de fotos de día a día de cómo se está dando la situación. La ayuda federal... ¿Cómo se llama el periodista? Él se llama Josué Gutiérrez Cruz. De Litzmeño. De Litzmeño. Y nos comentaba que, bueno, es tanta la necesidad que la gente ya está bajando de sus... pues, gente que vive en las montañas. En las montañas. Hambrienta, sedienta. Y... O sea, porque además está colapsado, pues, el sistema de comercialización, lo que pasa. Están cerrados. O sea, llevar la verdura, los abastos de todo tipo, los caminos, están con muchos problemas. Claro. Entonces, él nos dice, bueno, ¿cuánto van a traer? Porque si ustedes, la cantidad de cosas que traigan, las empezamos a repartir en una comunidad donde la población la supere por mucho, va a haber conflicto. Hay quien le dan. Exactamente. Y si... Y al contrario. Si traes mucho y lo llevas a una comunidad muy pequeña, pues, se desaprovecha. Entonces, tenemos tres opciones para ir. Santo Domingo es la primera opción. Y a partir de ahí, bueno, si vamos obviamente superando la meta de lo recaudado, pues, es a... a donde podemos abarcar a lo mejor una o dos comunidades. ¿Qué están llevando? ¿Agua, básicamente? Agua. Agua, principalmente, agua, alimentos enlatados. Nos decías que nos traen arroz y nos traen frijoles, pero no hay agua. Como los cosemos. Como los cosemos. Y gas y fuego. Exacto. No hay nada. Entonces, pues, alimentos que no necesiten una preparación. Principalmente agua y productos de aseo personal. Porque la gente, pues, sí, se quedaron sin nada, pero también no tienen forma de asearse para que también no vaya a haber un problema también de salud posterior a ello. ¿Cuántas toneladas tienen capacidad de llevar? Nosotros tenemos capacidad para ocho toneladas. En los vehículos en los que van. Así es. ¿Y cómo van? Pues, vamos lentos, pero bueno, también... Se van el domingo. Nos vamos el domingo. Entonces, hoy viernes y mañana sábado es la posibilidad que tiene la gente de donar. ¿A dónde podrían llevar agua o alimentos enlatados? A Community Center, que es un centro... Están ubicados en la Arvide, en la Colonia Arvide. Es privada Buenaventura, número 902, algo así. Es una esquina. ¿Está señalado Community Center? Sí, está afuera. Dice Community Center. También lo pueden buscar en Facebook para que les dé la dirección. Y, pues, bueno, también me pueden contactar a través de mi Facebook, Janet Trejo, Janet con J-T-N-N. Y ya yo les puedo dar diferentes ubicaciones en función de la cercanía. Porque ya hay mucha gente que también nos ha pedido... Si alguien dice, yo te puedo dar 500 pesos, ¿es útil? Que ustedes comprarían cosas para llevar. Sí, ya está sucediendo. Porque, bueno, nosotros vamos a llevar nuestras herramientas para trabajar. Pero también hace falta cable, cinta de aislar y algunas otras cosas que se necesitan para hacer las reconexiones. Entonces, nuestros proveedores también se están sumando algunos a regalarnos esas cosas. Esto salió de manera espontánea. Entonces, por eso también fue el corto tiempo. No, necesitan dinero para la gasolina, para los alimentos de los brigadistas también. Sí, eso lo va a poner el jefe. ¿Sí? Sí, el jefe dijo, se bajó el trabajo este fin de semana. Vamos, los vehículos están parados, tenemos que aprovecharlos. También hay solidaridad de parte de la empresa. Exactamente. ¿Podemos dar el nombre a la empresa? Claro que sí, es Max Saudia. Mi jefe es Jorge Galván. Y, pues, bueno, ahorita está justamente en el taller dándole mantenimiento y cambiando llantas a algunas de los vehículos para que no vayamos a tener ningún contratiempo. ¿Ya previeron cómo se encuentran los caminos? ¿Qué ruta seguir? Ya planeamos una ruta. Josué, que está allá en Oaxaca, híjole, con una disposición encantadora, ya nos dio el punto exacto donde tenemos que llegar con él. Él nos va a encontrar en ese punto para poder saltarnos ciertas zonas en donde está habiendo retenes. O hay derrumbes. O hay derrumbes. Sí, sobre todo ahorita la gente está pronta. ¿Pero lo retenes qué? De la misma gente. ¿De comisando la ayuda o...? Pues, demandando la ayuda a la misma gente. Que podían tomarla casi. Sí, sí, sí. Exactamente. Y conforme pasa el tiempo, pues, obviamente, ellos se van volviendo un poquito más conflictivos. Bueno, aparte de lo que pase cuando ustedes salgan y que ojalá se vuelque la ayuda posible, ocho toneladas no es tanto, de agua, de alimentos enlatados, al Comunicente Center de León. Ojalá podamos tener un enlace con ustedes, comunicarnos. Por supuesto. Cuando estén allá para saber cómo les está yendo. Ese es uno de los compromisos con las personas que también nos están apoyando y sobre todo que nos va a alojar el medio de comunicación que nos está orientando. El exmeño para seguirlo también, ¿no? Exactamente. ¿Tiene página web? Tiene página web y tiene también Facebook. O sea, el objetivo principal, vamos a aclararlo, es dar ayuda profesional en materia de reinstalación eléctrica y el equipo que va básicamente está enfocado a eso. Pero aprovechando que van en varios camiones, que hay capacidad de carga, pues llevar ocho toneladas de víveres y artículos de primera necesidad, que sobre todo centramos en agua. Quizás algo que de repente es muy demandante es papel higiénico, ese tipo de cosas también. Sí, papel higiénico. ¿Jabón, tú decías? Sí, en la semana alguien me dijo, oye, ¿y quién va a ver por los perritos? Yo quiero darte croquetas, pues también, ¿no? O sea, la necesidad es tanta, me mandaron unas fotos en donde solo queda el marco de la puerta. De ahí más nada parado. Bueno, puede ser complicado reconectar eléctricamente. Ahí sí no. Proyecciones provisionales casi para que la gente nos quede. Ellos ya están en albergues. Ellos ya están en albergues, pero aún así hay casas que se pueden todavía hacer algo. Protección Civil todavía no termina de hacer la evaluación de los daños. Ya llegó también un convoy del Politécnico Nacional de la Facultad de Ingeniería para ayudarles a terminar lo más pronto posible el levantamiento de información. Pero, vaya, la ayuda federal llegó apenas el jueves. Entonces, ha pasado mucho tiempo. Y, pues, urge, ¿no? Urge, urge la ayuda. Y, este, así sea una botellita de agua la que nos puedan dar. De verdad es, este, de una en una podemos llenar los camiones. Claro, un paquete de días de dos en el súper. Pues, muchísimas gracias, Janet. Muchas felicidades por haber tomado esta iniciativa. Mucha suerte en lo que, en el viaje, en el trayecto y en los resultados. Y, si te parece, por ahí de lunes o martes los estamos buscando para ver. Por supuesto. Cómo van las cosas. Les compartimos. Y también para saber cómo están ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, pues, Janet Trejo en Community Center y en tu página de Facebook, que me dijiste qué es. Yo estoy como Janet Trejo. Janet Trejo, la tuya personal, ¿verdad? J2Ns. Y el centro de acopio, Community Center, León. También, bueno, hay otros. En la Arbide, dijiste. En la Arbide, aquí en la Arbide. ¿Y el nombre de la privada es? Es Privada Buenaventura, número 301, 302. Lo podemos buscar así en Facebook. Están hasta las 8 de la noche. Hay que empacar, dividir e inventariar lo que llevamos, porque en el camino los federales nos piden un inventario. Correcto. Si no, luego nos hacen mover de cosas. Muy bien. Verdad. Sí necesita México volcar sin ayuda a estos compatriotas, pero hacerlo de forma ordenada, ¿no? Porque sí están pasando cuestiones allá que pueden ser muy delicadas. Sí. Muchas gracias. Gracias, Arnaldo. Yo hago una pausa, regreso. Gracias.